Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí justamente terminando nuestra primera masterclass del taller virtual Proceso de Atención Nutricia, donde justamente nos dimos la oportunidad de repasar cada uno de estos pasos y poderlos aterrizar ya en la parte práctica con un ejemplo donde podemos ver a partir de un niño lactante con un síndrome colestásico cuáles son las adecuaciones que vamos a hacer en su plan de alimentación de acuerdo a estas características que tiene dentro de la parte de la enfermedad, cómo se comporta la enfermedad, cuáles son sus datos antropométricos de niños, si se encuentra con desnutrición o está normal o en sobrepeso, etcétera. Entonces, en base a esto hay que ajustar la cantidad de energía que necesita y al igual qué tipo de indicadores bioquímicos vamos a estar vigilando y evaluando para conocer si su recuperación es favorable, ¿no? También clínicamente qué signos vamos a buscar y síntomas en este paciente en base a ese cuadro clínico de la enfermedad, a ese diagnóstico antropométrico, cuáles son importantes para encaminarnos hacia ese paciente, hacia esa evaluación del estado de nutrición. Y finalmente, cómo es la alimentación, si es correcta, si estamos, se está cubriendo la cantidad de energía que requiere este niño para mantenerse saludable o recuperar su estado de salud. Y finalmente, identificar cuáles son esos factores de riesgo que tiene este niño. Por base a esa patología y ese estado de desnutrición, ¿qué vamos a tomar en cuenta para llevarlo a esa recuperación? ¿Y cuál va a ser nuestra intervención? ¿Qué cantidad de energía vamos a dar? Vamos a estimar en cuanto a la ingesta diaria recomendada de energía o en base a un requerimiento energético. Y a ese requerimiento energético, ¿qué factores vamos a tomar en cuenta para cubrir esa demanda que requiere esta enfermedad de este niño como parte de su crecimiento, pero también como la enfermedad en sí? Que también los dos hay que tomarlos en cuenta para tener esa recuperación. Y finalmente, pues aterrizar, ¿qué recomendaciones dietéticas para la mamá para mejorar esta calidad de alimentación? Serían las más adecuadas. Y de igual forma, ¿cómo yo voy a evaluar si esta intervención que yo estoy realizando es la más favorable para este paciente? Realmente, la cantidad de energía, de proteínas, de líquidos que yo consideré para hacer esta intervención nutricional es la correcta. Esto me va a llevar a esa ganancia de peso, de talla, de perímetro cefálico, de perímetro brachial, de pliegue cutáneo tricipital, etcétera. Eso es lo que es importante de evaluar en cada uno de los pacientes. Saber si todo esto, estos puntos que yo estoy evaluando son los adecuados para yo llevarlo a esa mejoría en su estado de salud, a esa mejoría en su calidad de vida, y pues que no integrarse a sus actividades normales. Nos vemos en nuestra siguiente Masterclass. Gracias por participar a los que estuvieron aquí presentes y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.